Más allá de la alegría que representa debutar en el torneo clausura 2019 de la Liga MX con un triunfo, el defensa estadounidense Omar González señaló que deben tomar las cosas con calma y trabajar para merecer resultados positivos. Estamos muy felices por ganar fuera de casa, pero sabemos que queda mucho trabajo por delante. Hay otro partido enfrente y tenemos que enfocarnos en ello, apuntó. Manifestó que el objetivo de la furia rojinegra es la de salir adelante en todos y cada uno de los juegos que disputen, por lo que ya piensan en el duelo de la Copa MX frente a Pumas y después el de la fecha 2 del clausura 2019 con América. Por su parte, el mediocampista Jesús Isijara destacó lo importante que es siempre pensar de manera positiva para salir adelante y así sumar puntos que les permitan aspirar a la fase final. Para Anticel.mx, Orlando Fernández.